...son muy religiosas, ¿no es cierto? Son muy creyentes. Y tenemos una Virgen... ...la Virgen del Rocío. Este... Yo no sé si alguien sabe cómo apareció la Virgen del Rocío. A ver si alguien se acuerda, desde aquí del centro de la luz, cómo apareció la Virgen del Rocío. Yo más o menos, si me equivoco, me voy a morir. Era en el tiempo de la Inquisición la Virgen del Rocío, la Virgen, escondían todos los santos y todos los santos y todos los santos. Porque la Virgen fue fundida en los patronales. Y pasó mucho tiempo, mucho tiempo, y un viejero de los campesinos, abriendo el camino y encuentran esta Virgen. Y en ese momento salen volando palomas blancas, ¿no? Y como no le sabían el nombre, estaba haciendo el Rocío, le pusieron la Virgen del Rocío. Y es maravilloso. Pero miren, era el Nuestra Señora de los Caminos. ¿Veis? En ese momento. Y bueno, aquí está el Vuelva, ¿no? La Virgen del Rocío. Y vuelva en el monte. En el monte. Así que bueno, yo soy Dios quien es el que viene la dicha de ir a visitar la Virgen del Rocío. Así que bueno, y que lo hacemos que me acompañe, porque yo sé que como uno lo sabe, vos lo sabéis. Bueno. Dios te salve María, de los Tíos, señora, luna, sol, norte, guía, y pastura celestial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y refilia, confía, como uno hay otra igual. a la hora. Olé, 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 olé. Al Rocío yo quiejo ver, a cantar ya la Virgen y José con uno olé. Dios te salve María, manantial de dulzura a tus pies noche y día te venimos a rezar Dios te salve María, un rosal de hermosura Eres tu madre mía de pureza virginal Volé, 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 volé Volé, 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 volé Volé, volé, volé ¡Olé! 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 ¡Olé!